Ese es nuestro tema del día y quisimos desarrollarlos también con algunas pautas para tener en cuenta, reflejando, por ejemplo, algunos conceptos que tienen que tener a la hora de querer impulsarse hacia este acercamiento. Si te sentís bien, no tuviste síntomas, no atravesaste situaciones de riesgo asociadas al coronavirus, podés donar sangre. Importante saber que es un procedimiento seguro, que se realiza con materiales estériles y descartables, que los profesionales están capacitados para todas las medidas de higiene, seguridad, han brindado, nos van a decir las entrevistadas, vías de contacto, desde el correo electrónico que aparece allí, una vía alternativa de WhatsApp, un teléfono fijo, el horario de lunes a viernes de 8.30 a 11 horas y de 14 a 16. Esto tiene que quedarnos allí como una figura de captura de pantalla, si recordamos el horario, los puntos de contacto, de qué manera hacerlo.